Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal donde vamos a repasar las cuatro monedas principales del mercado, entre ellas Cardano, BNB, luego hablaremos de Bitcoin y para finalizar también hablaremos de Ethereum. Estas cuatro monedas que al menos hoy han tenido correcciones, el mercado en general está en rojo sacando 4 o 5 monedas y todas han caído en torno al 5 y 10%, entonces una corrección que no hablamos de simplemente una desaceleración, una pequeña caída, una corrección mínima de un 1 o 2%, sino que ya estamos hablando de 5 a 10%, que eso ya es bastante porque nos acercamos a las dos cifras de números rojos. Entonces, esto que nos indica que se acaba la tendencia alcista que llevamos arrastrando durante bastante tiempo, no creo que sea el caso ya que ya tocamos fondo, recuerdo, en los 30.000 de Bitcoin, 28.000 cuando llegamos a caer y ahora simplemente son correcciones algo más agresivas después de estos últimos días de profits. Estos días cualquier persona compraba y cualquier persona estaba ganando si habéis comprado más o menos hace 4 o 5 días hacia atrás. Pero ahora mismo estamos viendo cómo esos movimientos están empezando a desgastarse y esta mañana pues ha sucedido lo que estábamos esperando desde hacía bastante tiempo ya en el canal. Vamos a ver hasta dónde llegan estos pullbacks, estamos viendo al menos velas envolventes, vayamos ya con los gráficos, recordad dar un like si queréis más vídeos como estos, informativos de análisis técnico. No entramos mucho en detalle, pero sí repasamos el foco principal de por qué algunas monedas están cayendo y cuáles son las zonas de compra para seguir con la tendencia alcista a largo plazo. Entonces, vayamos con Cardano gráfico diario, solamente tenemos que destacar esta vela envolvente, una vela envolvente nos indica cambio de tendencia y dónde podríamos encontrar siguientes zonas de compra. Pues normalmente cuando tenemos estos máximos que fueron los históricos el día 16 de mayo, es bastante probable que en este punto de aquí tengamos una desaceleración al igual que cuando seguíamos subiendo, corrección, subíamos. Mirad lo que pasó, una vela súper alcista con mucho momentum, bastante volumen que debería de seguir hacia arriba y ser la continuación de esta vela y esta vela. No las tuvimos directamente, sino que vimos estos dos días de simplemente inestabilidad en el mercado, desaceleración, consolidación, llamarlo como queráis, pero aquí el precio frenó durante dos días, el 20 y el 21 de agosto. Y luego, ¿qué sucedió? Pues la tendencia alcista, si Bitcoin sigue, todo sigue, al menos por ahora, hasta que más o menos la capitalización y la dominancia de Bitcoin se pueda establecer. Pues ahora esto es lo que pasa, Bitcoin sube, todas suelen subir. Entonces, cuando tenemos una vela envolvente, al menos nos está indicando de alguna forma de que esto puede empezar a corregir hacia abajo. Y yo lo que estaría pensando son zonas de compra entre los 2,50 y por qué no bajar un poquito más en los 2,10. No recomendaría que pusierais órdenes de compra en los 2,50, ya que podría ser que se quedase en los 2,55, 2,54 y os quedaseis sin poder comprar. Es más, os recomendaría que pusierais 2,55 porque así os vais a asegurar de que no entre ninguna ballena y pueda mover el precio y ya volvamos a subir hacia arriba. Pero sí que es cierto que si esta vela de hoy acaba así, los 2,50 creo que no van a ser suficientes, sino que podríamos tener una corrección algo más elaborada que nos pueda llevar alrededor de los 2,35. Ya que más o menos, sí, tenemos el pico máximo en los 2,50 más o menos, pero sí que es cierto que también en la zona de los 2,30, 2,20 también tenemos varias zonas de desaceleración, al menos de rechazo del precio. Y si nos vamos a temporada más baja, vemos en 4 horas que ahora mismo se está acercando a la media móvil de 4 horas, que coincide también con esta zona de suelo, los 2,50 aproximadamente. Y también coincide con toda esta desaceleración que tenemos justamente por aquí. Pero bueno, sería interesante ver más o menos cómo va acabando también el gráfico de 4 horas, más que nada porque gracias al gráfico de 4 horas nos podríamos adelantar a movimientos que podríamos intentar predecir en el gráfico diario. Al menos por ahora el MACD nos está indicando un doble techo, por lo que el precio pues debería de al menos caer un poquito. Y ahí es donde estamos entrando en zonas de compra, que es las que hemos comentado, 2,50, podremos entrar en 2,24 más o menos. Y yo creo que una zona que no creo que se dé a cabo serían los 1,80. Sería retroceder demasiado, de hecho sería hasta el punto máximo de ahora, sería entrar más o menos en un 35% de caída. Y no creo que suceda. Así que bueno, pues Cardano por ahora tampoco es tan preocupante, de hecho tenemos ya una low test que se está creando en gráfico de 4 horas, en una hora lo estamos viendo, así que bastantes buenas noticias. Pero bueno, simplemente correcciones necesarias del mercado. Luego con BNB, ya sabéis que ayer tuvimos un día súper, súper bueno, alcanzamos lo que fueron los 500 dólares, que llevamos tiempo bastante sin poder alcanzarlos. De hecho, pues más o menos, ¿desde cuándo? Pues desde la caída máxima, el 18 de mayo más o menos, que no estábamos en los 500. Pues ahora mismo ya llegamos, pues también por situaciones del mercado al final pues se ha creado ese retroceso. Pero sí que es cierto que por ahora en diario no estamos viendo una envolvente con Cardano. Cardano ha hecho un movimiento súper explosivo, una tendencia alcista, entonces es normal que tras haber subido bastante, tenga que corregir bastante. BNB no ha sido tanto el caso, sí que es cierto que si vemos ahora mismo el gráfico, parece ser que BNB no ha dejado de explotar durante los últimos 5 o 6 días, pero mirad aquí qué hacía. O sea, aquí era un movimiento súper lento, de progresión lenta, sin tener velas muy exageradas. En cambio Cardano, si nos ponemos a ver, mirad lo que sucedió. O sea, estos movimientos tan y tan altistas, tan explosivos, con tanto volumen y tanto momentum, eran difíciles de compararlos con otras monedas sacando Solana. Entonces ahora mismo con BNB es normal que no tenga una corrección tan agresiva, al menos en vela envolvente, porque no ha tenido ese movimiento tan y tan explosivo. Entonces si nos vamos ahora mismo en 4 horas, podemos empezar a ver que tenemos una línea de tendencia alcista que nos mantiene el precio, como veis, creando unos suelos dinámicos. También coincide bastante con la media móvil de 4 horas. Vemos que aquí está actuando como suelo, como suelo, como suelo, sigue actuando como suelo. Aquí prácticamente sigue actuando como suelo, pese a que ya sabéis que al final esto es una zona psicológica, los 400 dólares. Es por eso que aquí en este bullrun que vimos se frenó, porque 400 dólares son 400 dólares. La gente tiene órdenes de compra, órdenes de venta, entonces al final hay mucha volatilidad normalmente en estas zonas. Pero luego también estamos viendo que conseguimos romper también la barrera de los 430, que se creó ese triple techo, finalmente pequeña desaceleración y pullback para seguir subiendo con mucho momentum. Y entonces esa pequeña corrección y para seguir subiendo. Llegamos a los 500 dólares y ahora mismo estamos corrigiendo. Entonces, zonas de compra yo estaría buscando los 430, 440, este rango es más que suficiente. Y también estar atentos a la media móvil de 4 horas, media móvil de 50, porque he actuado muy bien como zona de resistencia y soporte dinámico. Por lo que, por el historial, nos podríamos agarrar a este indicador que por ahora nos está ayudando bastante a seguir con nuestros análisis. Pero con BNB, por ahora, no es de las más preocupantes y tampoco es de las que más ha caído a lo largo del día de hoy. Pero bueno, vemos que también rompiendo media móvil de una hora, así que podríamos ver pequeños pullbacks a retroceder a la media móvil de una hora para volver a seguir cayendo hasta la media móvil de 4 horas. Esto es algo que suele ocurrir, así que estaremos atentos a ver qué ocurre. Vayamos con Ethereum, finalmente iremos con Bitcoin, ya que Bitcoin pues tenemos algo más que hablar. Con Ethereum ahora mismo sí que es cierto que no hemos tenido ondas de Elliot a nivel que se vean claras, es decir, no hemos visto primer impulso, primera corrección, segundo impulso, segunda corrección, sino que hemos visto simplemente un movimiento alcista que podría ser simplemente el primer impulso. Y ahora mismo estamos como desacelerando con un doble techo, una zona de indecisión. Yo tengo marcado las zonas de los 2.700, 2.800 para poder comprar Ethereum porque sigo avisando de que hasta máximos tenemos un 55% asegurado. Para aquellos que queráis invertir de forma segura con Ethereum os sacáis bastante rentabilidad, más que si lo invertís en acciones americanas o en cualquier índice americano. Entonces la rentabilidad está bastante, bastante bien, pero sí que es cierto que hemos de esperar ese pullback por ahora. Máximos no crecientes, tampoco decrecientes, un doble techo que nos indica una reversión, una clara intención del precio de caer. Y sí que es cierto que si nos vamos ahora mismo en gráfico de 4 horas tenemos lo siguiente, simplemente un rango. Nos salimos de este rango, tenemos aquí el suelo marcado en los 3.000 más o menos, 3.000, 2.940. Y aquí también tenemos el rango por arriba, por debajo de los 3.400 dólares. Veremos qué ocurre en las próximas horas, sí que es cierto que tenemos líneas de tendencia que por ahora se han roto y son importantes de ver. Porque ahora mismo si esto sigue bajando, sigue bajando, ya estamos haciendo mínimos y máximos decrecientes. Y esto podría ser preocupante a corto plazo, ya que se podría crear esta pequeña tendencia bajista. Tenemos estos máximos que ya empiezan a ser más bajos que los anteriores y a seguir cayendo, cayendo, cayendo. ¿Y dónde podríamos caer? Pues esto ya lo podríamos descubrir con los niveles de Fibonacci. Hasta los 2.700, incluso por debajo de la media móvil diaria, que serían los 2.500. Lo vería una corrección bastante, bastante agresiva de un 20% sumándole el 5% aproximado de hoy, por lo que no creo que vaya a ocurrir. Entonces, también tenemos ya para ir finalizando el gráfico de Bitcoin, que lo tenemos justamente por aquí. Tengo dos análisis, este sería como un poco más el personal, el que no analizo mucha cosa. Y luego tenemos el de YouTube, este es el que os interesa y el que vamos a hablar de él. Entonces, cabe destacar que Bitcoin está haciendo un movimiento bastante, bastante claro en cuanto a ondas de Elliot. Vemos el primer impulso, de hecho lo podemos marcar en diario, también lo vemos en 4 horas. Primer impulso, primer pullback, segundo impulso, segundo pullback. Y ahora quedaría la onda 5, que sería el tercer impulso, que normalmente siempre suele acabar un pelín por encima, en el caso de la tendencia salcista, del tercer impulso, que sería este de aquí. En este caso ha coincidido que está un poco por encima, pero claramente se ve una clara desaceleración. Una desaceleración que se ha visto provocada también por la vela de ayer, se creó esta high test, esta pequeña high test, que nos indicaba también, pues bueno, tres velas seguidas de clara indecisión en los niveles de los 50.000 dólares. No hemos conseguido superarlos, o sea, los superamos pero por horas, pero finalmente ¿qué ocurrió? Pues hacia abajo, cuando no se rompe un nivel, al final tenemos una resistencia. También coincidió con la plena caída de Bitcoin, justamente donde frenó, en los 50.000. Entonces ya se creó toda la caída. Entonces yo ahora mismo creo que los 50.000 puede ser una zona de resistencia importante. Y veremos qué pasa si consigue romper esta línea de tendencia, que tiene dos toques, que puede ser bastante válida. Y si la rompe, entonces nos iremos a niveles de Fibonacci, que podría llevarnos a los 45.000. También podrían ser, por ejemplo, los 43.800. Incluso si bajamos mucho más, los 42.000. No creo, ya que estaríamos entrando en una corrección del 12%, pero no hay que descartar nada. Yo de hecho, soy bastante partidario de que Bitcoin rompiese esta línea de tendencia alcista para colocarse a niveles de Fibonacci 382, que sería la línea de color rojo. ¿Vale? Esta que tenemos justamente aquí. Entonces, si nos vamos directamente también al gráfico de 4 horas, es lo que comentábamos. Con las ondas de Elliot bastante claras, también con este patrón de cuña que cada vez se estaba apretando más. Los mínimos, los máximos crecientes cada vez están perdiendo más fuerza. Y finalmente, ¿qué ha ocurrido? Pues que en la zona de los 50.000 ha encontrado la resistencia. Y ahora mismo parece ser que está empezando a caer el precio. Va a romper la media móvil de 4 horas. Si lo consigue, obviamente, y si no, pues podríamos mantenernos en los 48.000. Pero la tendencia claramente ahora mismo es bajista, por lo que estamos viendo que la ondas de Elliot se han cumplido. Estamos viendo que también hemos llegado a una zona psicológica de resistencia, por lo que una corrección no debería ser muy, pero que muy preocupante. Y también algo que nos estaba indicando, tendencia bajista, es que el MACD, como veis, desde fechas de 26 de julio, ya nos estaba diciendo que no, 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 no vayamos para arriba, sino que vayamos para abajo y finalmente, pues se podría cumplir. Entonces, pues bueno, una pequeña corrección, más que necesaria. También curaría mucho el precio de algunas altcoins que últimamente estaban explotando y así también normalizar un poco el volumen de algunas monedas que estaban llegando a máximos prácticamente históricos en cuestión de días, como el caso de Solana. Así que bueno, dejaremos el análisis por aquí. Espero, como siempre, que os haya gustado. Y si tenéis cualquier duda, dejármela en los comentarios y también seguirme aquí arriba, sobre todo en Instagram, porque ahí estoy siempre compartiendo información de valor y respondiendo todos vuestros mensajes o la gran mayoría de ellos. Un saludito y hasta luego. Chao, chao. 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 ¡Gracias!